Importante decir que está la visita del gobernador Juan Schiaretti en breve, ¿no? En realidad las actividades estaban pautadas ya para las 11 de la mañana. Nuestro colega y compañero Gonzalo Dalbianco va a estar haciendo la cobertura de todas las actividades de la agenda oficial que tiene la provincia aquí, porque no solamente es del gobernador, está el ministro de Seguridad Alfonso Mosquera también. En primer momento el gobernador iba a encabezar junto al intendente Llamosas la inauguración de la pavimentación de calle Cuba, el recorrido que será entre las calles Santa Fe y San Luis, allí en Banda Norte, junto a los ministros de Obras Públicas y Servicios Públicos, Ricardo Sosa y Fabián López, respectivamente, el diputado nacional Carlos Gutiérrez, que también iba a estar presente. Otra de las actividades era, en el marco del programa Conectar Gas Industria, la habilitación por parte del gobernador de la conexión de la empresa número 450, el frigorífico Coronel Moldes, la planta Río Cuarto, que está en la ruta nacional 8, ingreso a la calle de la planta depuradora, y a las 12 el gobernador junto al ministro de Obras Públicas, Ricardo Sosa, van a estar participando de la inauguración de la rehabilitación de la ruta provincial número 30 en el tramo Achiras Límite con San Luis, entre otras actividades provinciales del gobierno de la provincia, decíamos con el ministro Mosquera y demás actos para después. Pero a mí, ya mismo, estamos en conexión con Gonzalo de Albianco, tengo entendido que desde allí, ¿no? Desde el frigorífico Coronel Moldes, en la ruta nacional 8. Hola Gonzalo, buen día, ¿cómo estás? Hola Paula, ¿cómo estás? Buen día, buen día para todos. Efectivamente, aquí estamos en la planta, en donde en minutos nada más se espera la presencia del gobernador Juan Eschiaretti, que va a llegar, bueno, acompañado por un par de ministros de su gabinete. Bueno, va a estar inaugurando, como bien lo decías, la conexión de esta planta industrial frigorífica a los tendidos de gas a partir de lo que fue el plan de gasoductos troncales que puso en marcha el gobierno de la provincia. Esta es una industria más, la número 450, que se ve beneficiada por esa obra de infraestructura muy importante que llevó adelante la provincia y que permite, naturalmente, a muchas industrias contar con combustible, que obviamente le baja muchísimo los costos de producción y por lo tanto es una ventaja competitiva que tienen a la hora de producir. Por lo tanto, es más que relevante cada uno de estos actos que se van llevando adelante en distintos puntos de la provincia. Esta vez toca en Río Cuarto y aquí en la planta del frigorífico Coronel Montes. Bien, previo a eso, ¿tenés conocimiento? ¿Se hicieron la habilitación de la calle Cuba junto al intendente? Así es, bueno, se estaba esperando aquí de un momento a otro que concluida esa actividad viniera hacia el frigorífico el gobernador con el resto de la comitiva. Recién informaron que en 5 o 10 minutos a más tardar el mandatario estaba por aquí. Así que, bueno, lo estamos esperando. Aquí hay guardia periodística, por supuesto, y algunas presencias que ya están desde muy temprano aquí. Caso del legislador Benigno Antonio Rins, caso de Caleri, el secretario de Deportes y Turismo de la Municipalidad, la ex diputada nacional Claudia Márquez, bueno, entre otros funcionarios que están aquí para sumarse al acto en minutos nada más desde aquí, desde la planta frigorífica. Rins también, que se mostró muy cercano en su momento cuando ocurrió la habilitación de la planta depuradora. ¿Te acordás? No hace mucho tiempo atrás, ¿no? Hay una cercanía política importante ahí. Sí, claro, sí, hay una buena relación. Y además, recordemos de que Rins preside en la legislatura la Comisión de Agricultura y Ganadería. Y bueno, aquí estamos en una planta frigorífica, por lo cual, bueno, tiene también vínculo por ese lado, ¿no? Por su rol en la legislatura provincial, además de ser un legislador, un ex intendente, una figura política de relevancia a nivel local, y que naturalmente, bueno, ante una presencia del gobernador que viene a participar de un acto de estas características para poner en marcha la provisión de gas a una fábrica, a una planta industrial, bueno, el ex intendente está aquí presente también, ¿no? Desde muy temprano. Y a las 12 va a ser la inauguración de la rehabilitación de la ruta provincial número 30, Gonzalo. Entramos a Chiras Límite con San Luis, también tan demandada, ¿no? Sí, sí, siempre. Bueno, esa es una ruta estratégica para la conexión con la vecina provincia desde nuestra ciudad, desde el sur de la provincia de Córdoba, pero también importante para el turismo. Bueno, en fin, es una ruta muy transitada que nos lleva a las sierras del sur de la provincia. Bueno, es una, siempre es bienvenida cada vez que hay, bueno, alguna mejora en ese trazado de la ruta 30, esta vez allí contra, entre Achiras y el límite con San Luis, ¿no? Que bienvenido sea, por supuesto. Siempre las obras de infraestructura son bienvenidas. Esta de acá, del frigorífico, es una de ellas, de una característica de un servicio de gas. Aquella es otra obra de infraestructura para tratar de mejorar el tránsito en esa zona de la provincia, ¿no? Bueno, y seguramente estaremos atentos y a ver expectativas para declaraciones que siempre puede brindar el gobernador en torno a este contexto político-económico nacional tan importante. Así que estaremos atentos a tu cobertura, claro. Sí, sí, absolutamente. Bueno, siempre que el gobernador se presenta en estos contextos y además viene hablando, ¿no? Sobre la realidad nacional, viene hablando sobre la cuestión de las retenciones. Bueno, está en un frigorífico que en su momento, hace exactamente, Paula, dos años, este frigorífico quedaba a punto para empezar a exportar carne a China. Pasaron 24 meses y esta realidad nunca se terminó de concretar y está esperando justamente dar ese paso en el marco de un plan que tenía justamente esta empresa y que invirtió para lograrlo y que, bueno, quedó trunco, ¿no? Vamos a ver si finalmente puede llegar a ser exportaciones desde aquí, desde el sur de la provincia de Córdoba, frigorífico Coronel Moldes, ¿no? Así que, bueno, el tema de retenciones y demás y comercio exterior va a estar seguramente en el discurso del gobernador, que en este momento está ingresando a la planta industrial, te cuento. Perfecto. Está bajando del auto en este momento. Bueno, entonces, atentos ahí a lo que ocurra. Seguimos de cerca. Gracias, Gonza, por esta salida. A ustedes. Hasta la próxima. Un saludo al Bianco, periodista de Puntal.